Y sos tan linda allá, tan no me olvides, simple ademán de madre por el aire. El clima se va poniendo cada vez más expectante, hasta que por fin todo empieza. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borda la tristeza, calma la amargura. Había llegado la hora de inventar nuevos lenguajes, para combatir con alegría, para denunciar bailando. ¡Bienvenidos a la fiesta! Un barrio de los más tranquilos de Buenos Aires puede convertirse en una trampa mortal. Sobre todo si estamos en manos de uno de los guionistas que mejor trabajó sobre la paranoia, el miedo y el peligro. Bossa Nova es la nueva inteligencia, el nuevo ritmo, la nueva sensibilidad, el nuevo secreto de la juventud de Brasil. El cuarteto es el amor de mi vida. Yo en ese momento siento que somos muchos armando la ilusión. La guitarra uno hace es el arte, uno habla por el intermedio del instrumento. Chicos, ¿qué pasa con el rock? ¡Mucho más de lo que ustedes creen! Ese mundo de neblina, de neblina verdosa, que es el mundo del ciego. Lo mejor es ahora y es un camino que viene de muy lejos en el tiempo. Estas imágenes no son tan cercanas que de inmediato las reconocemos como propias. ¡Ah! ¿Viste que emprendí? El Chamomé es maravillosamente enamorado de la naturaleza, del paisaje. Uno es cantor porque cante una buena voz. Lo difícil después es saber qué es lo que uno quiere con el canto. Contar historias era lo que yo quería hacer en las canciones porque me parecía que podía acercar más a los demás vidas que están por ahí más sumergidas en otros paisajes y hacerlos más visibles. Al verlo a Chacobachi, alias Bonete o alias tantos payasos como sean necesarios, pensé en la obsesión de mi amigo Ricardo Romero, en el por qué se le había ocurrido contar la historia de estos tres payasos. Nosotros somos los Carabajal y casi todos nos fuimos haciendo músicos y anduvimos mostrándole al mundo la chacarera, la música santiagueña. Y este programa, siempre terminan con la palabra mágica, continuará.